Pero para analizar y para recordar a Néstor Kirchner, lo tenemos en comunicación a Hernán Brienza. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eva? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Hernán, bueno, un día particular, hoy es un día para recordar a Néstor Kirchner. ¿Cómo lo recordás vos a Néstor Kirchner? Bueno, de muchas formas. Tengo un recuerdo personal de cuando cursaba. Cursaba. Sí, en esa época también cursaba, pero cuando trabajaba en la revista Tres Puntos y yo cubría peronismo para la revista y ahí conocí por el año 99, 2001 y 2002 a Cristina y a Néstor porque como cubría ese partido me tocaba conocer a todos los gobernadores y a todos los referentes políticos. Así que tengo un recuerdo personal de esa época en la cual la famosa frase de Yo no voy a ser el Chivita de Valde, lo dice en un reportaje que le hago de etapa para Tres Puntos. En diciembre del 2002 se van a cumplir 20 años de ese reportaje en diciembre. Y nada, siempre me dio la impresión de que hablábamos con una persona con muchísima coherencia ideológica y política, ¿no? Y que yo tuve un pequeño cruce ahí en la entrevista en la cual él me dice, bueno, pero vos qué, si me tuvieras que pedir algo, ¿qué me pedirías? Y yo le pedí que si llegaba a ser presidente que construyera un país con relativa dignidad y con un país en serio, ¿no? Y él me dijo, dalo por hecho. Y a mí no me defraudó de lo personal, ¿no? Siempre cuento esa anécdota porque la Argentina de Néstor y también de Cristina tenía algo que pocas veces las clases dirigentes tienen que es otorgarle dignidad al Estado-Nación, ¿no? A la política. La palabra dignidad es una palabra un poco extraña que suena un poco agrandilocuente, pero consiste solamente en saber cuál es el valor que uno tiene y hacerlo respetar, ¿no? Y creo que eso en algún punto Néstor lo tenía. Creo que también dentro de las resignificaciones de Néstor. Néstor resignificó la política, el peronismo y la nacionalidad, ¿no? El nacionalismo argentino. Creo que esa nacionalidad o ese Estado-Nación lo resignificó en función de esa lógica de levantar la autoestima de las mayorías, ¿no? Nosotros pasamos del 2001 al que se vayan todos y con los pibes yéndose, los pibes y los no tan pibes también, yéndose a vivir afuera en un autoexilio económico al bicentenario donde millones de personas festejaran su argentinidad, ¿no? Y eso en algún punto tiene que ver con las resignificaciones de Néstor, ¿no? Las otras resignificaciones obviamente tienen que ver con el peronismo. El peronismo era prácticamente una carcasa vacía en el 2001, donde no se sabía qué era, hacia dónde iba. No se sabía si era neoliberalismo, si qué era, ¿no? Era un criptoperonismo, ¿no? El de ese 2001 y 2002, ¿no? Donde la masa, el 2001 también fue en contra, fue una manifestación no peronista, ¿no? Y por último creo que Néstor también resignificó la política, ¿no? El quehacer político, no solamente la autoridad presidencial, sino también los ministerios de la política, ¿no? Con su agregación de militancia, de explosión de participación política en esos años que van del 2009 al 2015, 2016. Creo que esas resignificaciones se las debemos a Néstor, ¿no? Y además el 27 de octubre, que es el día que él fallece, también hay una explosión de participación política, un encuentro popular que también es producto de lo que el propio Néstor construyó políticamente. Eso me recuerda esa mañana, yo tengo una conversación con Roberto Caballero, que era el director de Tiempo Argentino, y yo era el editorialista, donde Roberto me dice algo que finalmente tenía razón, y yo estaba como muy preocupado por la muestra de Néstor, y Caballero me dice, nació el kirchnerismo. Y creo que hay algo, no sé si nació ahí el kirchnerismo, yo creo que nació la noche de la derrota del 29 de junio, el kirchnerismo en términos del kirchnerismo social y como fenómeno social, ¿no? Pero sí ese 27 de octubre conmovió a una generación que no había vivido la política de los años 70 ni del kirchnerismo original, ¿no? Creo que esas formas de hacer política en las primeras dos décadas, de la década y media o de los 12 años del kirchnerismo, transformó la vida de varias generaciones. Hernán, hay algunos, sobre todo en el gobierno, que creen que desde el gobierno de Néstor Kirchner se van a cumplir 20 años, y que eso quedó muy atrás, sobre todo para las nuevas generaciones eso quedó muy atrás. ¿Compartís esa lectura? ¿Ves preocupante también esa lectura? ¿O por lo menos que ciertos dirigentes tengan esa lectura? Hay algo que es cierto, quedó atrás. Por supuesto, un pibe que hoy tiene 25 años cree que la Argentina es una Argentina la cual gobierna el kirchnerismo, ¿no? Y que tiene una importancia muy fuerte la interpretación kirchnerista del peronismo, ¿no? ¿Y cómo le explica a ese pibe que Argentina en realidad es el macrismo, es de la Rúa, es Menem, es el fracaso de Alfonsín, es la dictadura militar, son los 18 años de proscripción? Si para él, de 24 años de su vida, dos se los gobernó el kirchnerismo, ¿no? En ese sentido creo que hay que explicar al kirchnerismo porque para muchos jóvenes el kirchnerismo es lo dado, es lo políticamente establecido. Y también les quedó atrás porque quieren ir hacia adelante, quieren superar, entre comillas, al kirchnerismo. Por supuesto, esto dicho en función del fenómeno social, también es cierto que uno no puede repetir las fórmulas permanentemente porque eso es la muerte de la política, ¿no? Si solamente repetimos lo que hicimos entre el 2013 y el 2015, matamos la política y matamos la historia, ¿no? Es el fin de la historia. Por lo tanto, sin dudas, hay transformaciones, hay ayornamientos necesarios, modernizaciones necesarias. Lo que pasa es que quien dice qué y cómo, ¿no? Si ayornar al kirchnerismo es llevarlo hacia la derecha, llevarlo hacia el centro, no definir políticas públicas que defiendan a las mayorías, yo creo que eso no es ayornamiento, ¿no? Yo creo que es otra cosa. Por lo tanto, creo que hay algo ahí en esa discusión que tiene más de intención de abandonar los principios básicos del kirchnerismo que de ayornar al kirchnerismo. Claro, claro. Hernán, si te parece, la seguimos el lunes próximo.